La planta hidroeléctrica tiene capacidad de generación de 49 megavatios y la obra fue construida en Venecia de San Carlos. Su inversión fue de 188 millones de dólares y se creó gracias a un fideicomiso con el Banco de Costa Rica y el aporte del ICE. Este nuevo proyecto generará electricidad para 60 mil hogares. El hecho de que tengamos más del 90% de generación eléctrica renovable, principalmente hidroeléctrica, y hoy Toro 3 es un ejemplo que constata y aumenta esas proporciones, pues son logros importantes de este país. De la inauguración participó la presidenta de la República, Laura Chinchilla, quien aprovechó para mencionar que trabajarán en más proyectos como este, que brinden energía con fuentes renovables. Queremos seguir generando obras como estas en todos los pueblos, en todos los rincones del país. Ya han demostrado que no le hacen daño a nadie, que solo progreso, bienestar y empleo traen a las comunidades. Pero tenemos que vencer muchas de esas barreras institucionales y por eso confiamos que en el cierre de nuestra institución nos apuntemos con el apoyo de muchos costarricenses a emprender las reformas institucionales que el país requiere y que el país demanda. Esta planta hidroeléctrica ayudará a disminuir la necesidad de generación eléctrica a base de combustibles derivados del petróleo. Toro 3 es el tercer aprovechamiento del río Toro para generación eléctrica. Actualmente Costa Rica tiene un 90% de generación de electricidad renovable.